La reina Sofía, el último movimiento que enciende las alarmas del rey Juan Carlos. Tal y como ocurrió con la reina Isabel II, o como tendrá lugar en los próximos días con la vida del príncipe Harry y Meghan Markle, la vida de la reina Sofía también llegará a las pantallas. Y es que las monarquías siempre tienen algo que contar y cada vez se pone más de moda retratar las luces y sombras de los personajes que se esconden detrás de una corona. La reina llega a la pantalla. La vida de la reina Sofía ahora formará parte de una serie televisiva, así lo anticipó Beta Fiction Spain en Content London. Se trata de la primera apuesta de la productora al cine y la televisión española, a diferencia de lo que últimamente se acostumbra a ver en diferentes plataformas de streaming como Netflix. Esta serie que intentará recolectar las luces y sombras de la mujer del emérito estará basada nada más y nada menos que en Hal Soledad de la Reina, el libro escrito por la cuasi-especialista en monarquía Pilar Eire, y también en Hal Reina muy de cerca, otra de las versiones escritas por Pilar Urbano. Son los dos libros fundamentales. El de Pilar Urbano está basado en entrevistas que le hizo a la reina, y el de Pilar Eire lo escribió por su cuenta pero nunca tuvo ningún problema. En base a estas dos biografías autorizadas por la reina Sofía, la productora será capaz de recopilar los momentos más importantes de la esposa del rey Juan Carlos que tiene toda una historia además del personaje y las miradas que durante toda su vida se centraron en el emérito y la dejaron a un lado. Sofía, una mujer real es como titularán a la serie de Doña Sofía, que no buscará generar más escándalos de los que ya existen en cuanto a su entorno. De esta forma, y por primera vez, Beta Fiction Spain intentará quitar el foco de los borbones para utilizarlo de lleno en una reina que también, es madre, hija, hermana, abuela y nuera. Creemos que falta ver la perspectiva de Sofía como mujer y como persona. Es una mujer que siempre ha puesto la monarquía por delante de todo, y en lo personal ha estado muy a la sombra. No ha hablado nunca, y es una figura que también tiene sus luces y sus sombras pero que es muy querida y respetada, aseguró Nogueroles, uno de los encargados de hacer este proyecto realidad. ¿Cuándo saldrá la luz? Sofía, una mujer real recién va por sus comienzos. El proyecto ni siquiera ha comenzado sus grabaciones pero va a paso firme en su etapa de desarrollo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!